Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las palabras compuestas. Estas palabras se componen de dos o más palabras simples, es decir, por la unión de dos o más lexemas, por ejemplo, abre botellas, punta piel, baloncesto. Una palabra compuesta puede estar conformada por un sustantivo más otro sustantivo, por ejemplo, telaraña. Está conformado por tela y araña. Telaraña. Una palabra compuesta también puede tener un sustantivo más un adjetivo, por ejemplo, media que es el adjetivo y noche que es el sustantivo y la palabra es medianoche. Lo mismo ocurre con mediodía. Una palabra también puede estar compuesta por un sustantivo más un verbo, por ejemplo, cumpleaños, abrilatas, etc. Recordemos que esta palabrita se escribe toda junta, cumpleaños. Como palabra, como sustantivo. Abre latas. Aquí les dejo más ejemplos de palabras compuestas. Bueno, si usted sabe más palabras compuestas, nos comparte aquí en los comentarios y yo con mucho gusto le voy a responder. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!